Música Señores, ay, ay, ay Yo nunca entiendo cuando es que aquí se va a poner no un control porque los controles no tienen las dictaduras sino reglas claras que tengan que cumplirse en los medios de comunicación reglas claras que tengan que cumplirse eso es lo que está demandando la gente porque también, señores aquí hay gente que no quiere que lo regulen aquí hay gente que no quieren que no quieren que se haga nada y quieren que la radio la televisión y el internet que son medios de comunicación masivos no tengan reglas para hacer emisión y para respetar al que está del otro lado hay gente que no quiere que esto se reglamente y quieren que las cosas se hagan manga por rojo que usted se pare frente a un micrófono y diga de todo y algo más pero hay que respetar al otro usted no puede estar ofendiendo 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 la gente y diciéndole de todo y hablando palabras descompuestas por los medios entonces motivado a esto fue que se armó el lío en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía ¿por qué? porque no están haciendo nada y hay un relajo de gente hablando por radio vulgaridades y respetando el oído de la gente yo si estoy agradecido cada vez que me encuentro con alguien que me dice que ve el puerto te ve porque aquí se habla con decencia porque aquí se habla con decencia aquí nos están ofendiendo la gente y esta es una distinción que yo le agradezco a quien la ha observado pero también es parte del compromiso que tenemos del compromiso que tenemos de hacer la cosa correcta y de saber que este programa lo pueden estar viendo niños como de hecho lo ven niños que tienen que ser educados en valores pero si nosotros aquí lo que estamos es hablando o sanidades que ejemplo le vamos a dar a esos niños por eso yo estoy muy de acuerdo con que se pongan reglas muy de acuerdo con que se pongan reglas para que la vulgaridad desapareca de todo esto que es un medio de comunicación masiva y el ministerio de cultura destituyó al presidente de la comisión de espectáculos públicos y radiofonía y recalca pautas para el comportamiento en los medios de comunicación yo veo eso positivo ahora hay gente que no lo ven positivo que no quieren que no quieren que nadie lo regule yo estoy diferente a los otros yo quisiera que regulen hasta las emisiones que salen en youtube que regulen absolutamente todo ¿sabe por qué? porque yo no estoy de acuerdo con que ni las redes ni los medios de comunicación se utilicen para dañar imagen yo estoy de acuerdo con que se utilicen para ofrecer informaciones pero no para dañar imágenes el ministro de cultura el ministerio de cultura emitió una nueva resolución que recalca las pautas generales del comportamiento para los medios de comunicación durante la transmisión de espectáculos públicos radiales y de televisión asimismo el ministerio de cultura informó que designó a Giovanni Cruz viceministro de creatividad y formación artística como presidente interino de la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía esta disposición se mantiene vigente hasta el momento en que se complete el proceso ante el ministerio de administración pública para la designación de un nuevo titular en sustitución del locutor Joseph Baez quien fungía hasta el día de ayer como el director de la comisión de espectáculos públicos la remoción de Baez se da en medio de la controversia por la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía haberle otorgado un carnet a la polémica comunicadora Amelia Alcántara por igual programas de radio registran una inusitada forma de algunos de sus protagonistas expresarse de manera vulgar con palabras no actas para menores de edad y sin mayores reparos de medirse ante la audiencia abierta de acuerdo al comunicado las medidas de la nueva resolución buscan reforzar la formación ciudadana y proteger la dignidad humana en cumplimiento con los preceptos constitucionales y legales vigentes en el país la resolución firmada por la ministra de cultura milagros germán se fundamenta en varios artículos de la constitución dominicana así como en leyes y decretos que regulan el funcionamiento y las responsabilidades de los medios de comunicación entre las principales directrices establecidas se prohíbe el uso del lenguaje explícito y cualquier influencia malsana que perturbe el desarrollo armónico de la niñez y la juventud dominicana de igual modo la institución dispone que las transmisiones deben fomentar las buenas costumbres cívicas y ciudadanas respecto a la moral social la dignidad humana y los vínculos familiares además establece que se deben evitar expresiones maliciosas apología del crimen o la violencia y cualquier contenido que denigre a cualquier persona especialmente a los héroes nacionales así como las transmisiones deben contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo conservar las costumbres y tradiciones nacionales y exaltar los valores de la nacionalidad dominicana por último los contenidos deben tener fines formativos alineados a los artículos 836 63 y 64 de la constitución que promueven la educación la información y el entretenimiento cultural la resolución también instruye a la comisión nacional espectáculos públicos y radiofonía para que difunda masivamente estas pautas a todos los medios de comunicación y realice un monitoreo constante para asegurar su cumplimiento así mismo se exhorta a las plataformas alternativas tomar en cuenta esas directrices ojalá que se tomen en cuenta y que se ponga regla porque la gente tiene derecho tiene derecho a escuchar cosas positivas no 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 negativa así mismo es esperemos que el gobierno reglamente todo esto yo estoy de acuerdo con que nos ponga reglas a todos y que tengamos que cumplirla eso es por el bien del ciudadano que es que nos ponga a la 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 ¡Gracias!